No se plantea, cuando sube la nafta, ¿se reducirá la cantidad de accidentes porque habrá menos vehículos en la calle? Bueno, evidentemente nunca sucede esto, lo hemos preguntado en más de una oportunidad. Lo cierto es que con el aumento de Shell del 6,10%, la nafta en el país ha aumentado nuevamente. Y el director de YPF, Héctor Valle, sostuvo que los precios de los combustibles están determinados, por un lado, por la actitud de Shell, que ayer, como les decía, anunció una suba del 6,10% y acusó a la compañía anglo-holandesa de ser siempre la que más aumenta. Valle reconoció que era evidente el aumento del combustible y explicó que YPF está desenvolviendo este proyecto por una decisión de la Presidente de la Nación de sostenernos vía precios y lo está pagando toda la comunidad. Va a seguir aumentando el precio de los combustibles con el objetivo de poder llegar al abastecimiento interno, añadió. Valle también consideró que el costo que podría mejorarse o no, pero es justo que ocurra poder llegar al abastecimiento interno. Los precios de los combustibles están determinados, por un lado, por la actitud de Shell, siempre es la que más aumenta, y por el otro lado, porque YPF necesita recursos para este proyecto, acotó el directivo de la empresa petrolera estatal. Por eso agregó, decía que gran parte de este proyecto es autofinanciamiento y eso es mejorar en la productividad y precios. A su vez, la empresa Shell dispuso el sábado este aumento en sus combustibles en las estaciones de servicio de todo el país. Atento a las negociaciones entre las productoras y refinadoras de petróleo crudo a instancias del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.